Drásticas bajas en ventas afectan a la industria restaurantera en Jalisco, ante las medidas preventivas para combatir el coronavirus. Ya nos reportaron ventas como mínimo por debajo del 50%, otros del 70%, inclusive unos del 80%. Es más, hubo una restaurantera que me habló muy preocupada diciéndome que había vendido mil pesos en un restaurante. Entonces es un tema sumamente complicado. Al paso de los días, al ritmo en que las calles se vacían, los comensales se reducen, acercándose a un punto insostenible. La actual medida del 25% la podemos sostener más. Si se decreta el cierre, estamos hablando que difícilmente duraremos más de un mes. O sea, contener los empleos, contener el pago a proveedores, contener el pago a nuestros arrendatarios. De acuerdo con el presidente de Canirac en Jalisco, si en más de dos meses la complicada situación se mantiene, al finalizar la alerta por coronavirus, el 20% de la industria habrá quebrado de manera definitiva. Es decir, 6.800 negocios no volverán a abrir. Con imágenes de José Contreras, Paola Ortega Cebes, Quiero TV.